Bienvenidos a una nueva edición de expedientes. Estamos aquí en el barrio A32 de la ciudad de Posadas. Esto es la zona de Miguel Lanús. El primero de julio, por la madrugada, Arnaldo Alejandro Amarilla, de 33 años, fue asesinado en este barrio. Recibió impactos de una escopeta policial frente a su residencia de la Manzana 18, de este complejo habitacional, donde habita vecinos que fueron relocalizados por la entidad binacional Yacyretá. En esta edición de expedientes vamos a hablar con familiares de Arnaldo. Nos va a contar quién era Arnaldo, qué pasó esa madrugada y cómo están viviendo estos momentos terribles que tienen que ver con la pérdida de un ser querido en un hecho que ha sido catalogado por muchos como un caso de gatillo fácil aquí en la provincia de Misiones. Esto es la edición número 34 de expedientes. Se empezaron a tirar con la escopeta y él estaba sentado ahí al final y de ahí agarró y se corrió para dentro de su casa y le seguían tirando. Después los policías mismos agarraron, bajaron, juntaron sus cartuchos y todo. De los cartuchos agarraron, se subieron a la camioneta y se fueron. Al irse todo, a los 15, 20 minutos, viene solo un policía mismo que levantó los cartuchos. Viene, prendió la sirena de él, de la camioneta, sería la policía. Prendió, como nadie salió, agarró, apagó, se bajó y golpeaba la mano desesperadamente. Como vio que yo volví a salir allá, en el portón, agarró, volvió a subir en su camioneta y se fue. Y eso fue entre las 1 y media de la mañana. Yo no me acerqué porque no pensé que le tiraron, vio, a matar. ¿Había más gente afuera? No, no, solo los policías, no. Cantidad de policías. ¿Y horas antes, a la tarde, o escuchaste algo de alguna gresca o algo que había pasado ahí cerca de una cancha, supuestamente, no sé? Sí, pero esa fue la pelea que fue a las 11 de la madrugada, o sea, a las 11 de la noche. ¿A las 11 de la noche? Sí, sí. ¿Y lo otro ya fue como dos horas después? Sí, fue a las 1 de la madrugada. Yo pensé que le tiró a, ¿cómo se llama?, a Sustal o algo, vio. Y ahora sí, él le tiró a matar. ¿Ya había pasado anteriormente este tipo de situaciones, digamos, conflicto con...? No, acá en el barrio no. ¿Pero por qué le buscaba siempre? No, porque él no... o sea, nunca tuvo problemas con nadie, casi, o sea, hubo esa pelea, pero fue de cancha, sería. ¿No te iba a decir porque a veces le marcan a uno y le siguen? Porque así no... No, pero él no... o sea, no era que... era, ¿cómo se llamaba?, en el sentido que tenía, ¿cómo se llama?, mala onda con los vecinos, algo que nadie le quería, no, no. Y yo vi al mismo, el policía que juntó el cartucho, vi que puso en su bolsillo derecho los dos cartuchos, y él mismo después vino solo en la camioneta. Y él solo el que vino... ¿Pero llegaron... él ingresó o quedó solamente en el patio afuera o ingresó adentro? Cuando hicieron lo... no, no, quedaron acá, no más, no importó. María y Roberto, los padres de Arnaldo, no creen en un hecho accidental. No creen que quien disparó la Itaca contra su hijo no haya estado al tanto de qué tipo de proyectiles tenía esa arma. Que es la versión que intenta sostener la defensa del sargento Esteban Soleil, que es uno de los dos imputados que tiene la causa. El otro imputado es el oficial David Villalba, un oficial subayudante que estaba a cargo de la patrulla ese día operativo aquí en el barrio A32. La familia entonces no cree en la versión del accidente. Actualmente la causa es tramitada como un homicidio simple en el juzgado de instrucción número 6 a cargo de Ricardo Valor. Vamos a hacer un poco de memoria. Ustedes, lamentablemente digo, porque no estaban esa madrugada el primero de julio acá cuando sucedió todo. ¿Cómo se enteran qué es lo que pasó ese día? ¿Cuáles fueron sus movimientos en esas primeras horas? Y cuando nosotros nos enteramos fue uno de mis hijos que me llama a las 5 de la mañana. Y mi papá que acá ha letra tirado en el piso todo frío. Y ahí vinimos. Y nos encontramos a mi hijo ahí tirado en el pasillo. Con algunas perforaciones en las pales, eso es lo que he visto. Nada ahí. No tocamos más porque si tocábamos ya no podían implicar las cosas. No hubo tiempo, digamos, en ese momento él ya estaba fallecido. No hubo tiempo, digamos, para ningún tipo de auxilio. No, no, no. Nada, porque ya estaba frío el cuerpo. Al tocar uno se da cuenta que ya está frío el cuerpo. ¿Qué es lo que le comentaron por ahí a algunos vecinos, a algunos testigos? ¿Qué es lo que pasó? Porque, digamos, ustedes llegaron después. ¿Qué es lo que le comentan a ustedes de lo que sucedió esa madrugada, digamos? Porque eso generó ruido, generó movimiento, digamos, la presencia de un patrullero, las detonaciones. ¿Qué es lo que le cuentan a ustedes de lo que sucedió con Arnaldo esa madrugada? Los patrulleros estaban dando vueltas de temprano porque había muchos chicos que sí jugaron. Ese día se jugó a tratar del fútbol ahí en la canchita y ahí estaban muchos, se juntan, toman. Él también andaba por la cancha. No puedo decir que no, él estaba en la cancha también. Sí, sí, porque él venía los fines de semana y me decía, mami, ya me llamaron para darle una clase, una clase de fútbol. Y agarraba su botín, me daban un beso en la frente y se iba. Esa madrugada, entonces, ese día él estuvo jugando al fútbol ahí con los amigos, digamos, con los vecinos acá del barrio. Sí, pero cuando nosotros salimos, después mi hijo vino a la una por ahí y dijo, él estaba recostado en la cama. Nosotros habíamos salido y él me dijo, sí, estaba recostado, pero él tiene la costumbre que no puede dormir muchas veces y se levanta en el arbolito. Siempre, todos los vecinos le van a decir, siempre. A veces estaba hasta las 3 de la mañana él ahí. Estaba con su celular, mandaba mensajes a su hijo, a su señora. Están en Buenos Aires porque él está trabajando allá. A los amigos muchas veces mensajeaba. Y yo me levantaba desviada por la ventanita. Y si no estaba, estaba enfrente de la casa de la abuela. ¿Y quedaba acá cerca? Sí, ahí cruzando la calle. Ahí se sentaba también a veces. Y los vecinos me dijeron que él esa noche estaba ahí solito, estaba sentado. Ahí mal, mal, bajó, paró el patrullero y empezó a disparar. ¿Ustedes saben si él había tenido algún tipo de inconvenientes antes? Póngale con alguno de los integrantes de esta patrulla, con el sargento Soleil, digamos, Teban Soleil, que es el que está imputado por el caso. ¿Él había tenido algún encontronazo, algo que a usted le haga suponer que haya una enemistad? El Soleil, no sé por qué. Pero un muchacho te va a gritar, te va a decir si vos le alzas los sopapos a la patada a otro. Más acá, entre ellos, se criaron de chiquito todo. Y acá son así, por ahí, él le levantaba alguno allá de los pelos a las patadas. Si él le veía, dice, eh, deja de hacer eso, no le esté judeando, ¿por qué le judea así y todo eso? Y a lo mejor eso no le gustaba. O sea, Arnaldo era de reaccionar cuando veía algo que él consideraba fuera el lugar de las patrullas policiales. Sí, le decía así, porque otra vez levantó un muchacho que vino, él estaba acá, vino, de ahí enfrente vino, vino, entró en el baño y después cruzaba atrás y porque estaba tomando el vino allá en la esquina, le levantó al muchacho. Y era el Soleil. Y esa vuelta él le dijo también, que por qué le agarraba así, porque le agarró de acá, así le agarró al muchacho y le levantó. Y por qué la agarró así, y después vino con ganas de llevarla a él ahí, y él estaba sentado en ese cosito. Y ahí mi hija salió y no le dejó que le lleve, y vine. Y él como siempre era potente con la escopeta esa en la mano. Y ahí mi hija no le dejó, se prendió por el hermano así, y ahí mi hijo le decía, ¿por qué? Porque yo te grité, porque yo te dije que no jude al muchacho. Y así, y él estaba ahí. Y después le dijo, yo te voy a agarrar, le dijo, yo te voy a agarrar. Por eso yo siempre le digo que él hizo porque quiso. No porque se le escapó. No, es que se le escapó también porque no tiene solo uno. Tiene unos cuantos. Esto fue, lo que usted me cuenta, ¿fue mucho tiempo antes de esto o hace poco? Sí, hace más de unos años. ¿Cómo era, primero cómo está compuesta su familia, cuántos hermanos son? Y en el caso particular de Arnaldo, para que la gente sepa un poco, ¿él tenía sus hijos? ¿Cómo era su vida? Sí, cinco tiene. Cinco hijos tengo yo. Él tiene tres, dos que es con apellido él y uno no. Uno no es de él. Y él vivía en Garupá, pero se fue la señora a Buenos Aires. Como él no tenía trabajo tampoco, él vivía de alguna changuita así nomás. Y con nosotros, después de que se fue la señora. ¿Con los hijos se fue la señora a Buenos Aires? Sí, se fue con los hijos. ¿Tenía contacto? Sí, tenía contacto. Todos los días casi mensajeaban él. ¿Él había tenido algún problema antes con la justicia? Sí, él era convicto. Pero ya había pagado. Pero ya había pagado, sí. Ese fue hace 15 años. Le ofrecieron un abreviado de ocho, y de eso hizo cinco años y medio, y lo otro fue a firmar. Pero, digamos, la condena estaba cumplida. Sí, cumplió hace mucho ya. Volviendo al tema de lo que hablábamos recién del tema puntual de... ¿Ustedes no creen que haya sido algo accidental esto? No, 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 ese no es accidentado. Nunca puede ser accidentado. A mí parecer, un accidente, bueno, puede pasar, pero ese no es un accidente. Y mi hermano tiene una foto, y un amigo de él también. La parte de atrás, tiene un agujero negro así. Yo quiero saber, de pedrigones no va a hacer eso. ¿Incluso? A mí me hace que otra arma, ¿no? Eso es lo ese que larga los pedigones. Pues los pedigones se esparcen y va a hacer todo chiquito. Pero él tiene una marca negra en la espalda. ¿Y eso le llamó la atención? Sí, a mí ese me... Yo no sé nomás cómo está... Cómo... ¿Cómo es? Los papeles o de... Yo no sé. Ustedes están trabajando con un abogado, y, digamos, ¿les van informando cómo está yendo la causa actualmente? Más contacto tiene con mi hija y con mi hermana. Lo que pasa es que ahora estaban de feria. Sí. Estaban de feria y todavía está todo... No sabemos nada. Creo que esta semana la siguiente empezó a trabajar de vuelta. Los vecinos de acá del barrio están dispuestos a contar todo lo que vieron, lo que escucharon esta noche. O sea, ¿no hay miedo en ese sentido? Hay algunos, sí, pero hay muchos que tienen miedo también, porque tienen hijos. Y son los chicos muchas veces que se juntan en la esquina, todo eso. Y hay muchos que tienen miedo también. Por eso no se animan a contar. ¿Cómo era el carácter de Arnaldo? Además, digamos, de defender por ahí a los amigos del barrio, además. ¿Cómo usted lo calificaría? ¿Alguien que se ponía nervioso rápido? ¿Era tranquilo? ¿Cómo era su carácter? Yo por ahí soy tranquila, pero si me golpean, si me tocan mal, sí. Y él era así también. Vos le veías tranquilo todo, pero si por ahí a alguno le va a tocar eso todo. Y una cosa que hay que defenderse también. Por último, ¿qué esperan del accionar de la justicia en este sentido? Porque, digamos, estamos hablando... Ustedes hablaban, por ejemplo, que querían la intervención de gendarmería para el tema de las pericias, para el trabajo y demás. ¿Cómo ven eso? ¿Qué esperan en este caso particularmente de un hecho tan doloroso que los toca de esta manera? Yo quiero justicia. Así como mi hijo pagó su condena, así yo quiero que pague él también. No que esté en un lugar preferido, predilecto, él no. Que pague como se paga cualquier pobre. Así que vaya a la cárcel como fue mi hijo. María Roberto, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, vamos a estar al tanto de cómo sigue este caso, que ha sido uno de los más impactantes de los últimos tiempos por cómo se dio aquí en la ciudad de Posada. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Esteban, por venir. Y yo una cosa que pienso también, Dios. Él no estaba solo en ese momento, el policía. ¿Y por qué a alguno no le pudo detener? Esa es la cosa también que muchas veces pienso. ¿Cómo uno no le va a decir no, no tire más, no haga así? Porque solo él no estaba, estaba unos cuantos policías, no solo uno. Arnaldo fue baleado en la vereda de su casa, debajo de la planta de mango donde siempre se recostaba a pensar, a mandar mensaje a su familia y a sus amigos. Fue herido aproximadamente a las una y media de la mañana. Su hermano lo encontró muerto a las cinco. Fue una agonía larga y no había nadie quien lo ayudara porque justo sus padres habían salido. Está el arma homicida, una escopeta tipo Itaca de la policía provincial. Están los dos imputados. Está el marco del hecho establecido por la justicia. Este expediente va camino al juicio oral en unos meses, tal vez medio año, que es el tiempo en que aproximadamente demanda en los estados judiciales la tramitación de una causa. Esto sin contar con las apelaciones y demás. Un caso terrible que ha cambiado la rutina aquí en el barrio A32. No decían, no solo los familiares de Arnaldo, sino otra gente, que se han tratado de establecer otras normas de relación entre la comisaría y el barrio porque han quedado sensibles las relaciones. Todo esto a raíz de este caso, la muerte de Arnaldo, que ha sido el motivo de este expediente, es el número 34. Nos encontramos la semana que viene.